Este primer evento o primera conferencia dentro de este ciclo va a contar con la participación del Procurador General de la Nación, el Dr. Fernando Carrillo Flores, y con la moderación en el evento del director de semana, el Dr. Alejandro Santos. La fecha es el 4 de agosto a las 10 de la mañana. Igual, los resultados que esperamos son fortalecer precisamente esta gestión local, en beneficio sobre todo de las grandes e importantes tareas que le corresponden a los alcaldes para darle una mejor condición y vida a sus gobernados.